Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy con noticias de Egan Bernal y la tropa colombiana que va a la ruta de Ocitania, una competencia que se realizará en los primeros días del mes de agosto. Exactamente comenzará el primero del octavo mes del año y que contará con la presencia de varios pedalistas colombianos y donde tendremos la bestial etapa que definirá la carrera, más exactamente la tercera jornada que definirá esta competencia que el año pasado pues estuvo a punto de ser coronada por el también corredor de líneos Iván Ramiro Sosa. La gente de líneos con Egan Bernal, la gente de la Astana con el colombiano Miguel Ángel López, también tenemos a la gente del Baray Marlaren con el colombiano Santiago Guitrago y una playa de figuras generalmente franceses que son los que van a disputar esta carrera en el papel con los ciclistas colombianos. Esta es, digamos, la primera imagen de lo que puede ser la batalla en la tercera etapa de la ruta de Ocitania, una montaña de 11 kilómetros, un ascenso empinado y que tiene porcentajes de miedo sobre el final de esa jornada que va a despedir esta competencia que se disputa en el sur de Francia. Aquí tenemos mis amigos de Costa Deportes, lo que va a ser la parte final de la carrera, sin duda alguna, una montaña para definir la competencia con porcentajes de inclinación de incluso el 15 por ciento del 14 por ciento. Los últimos, digamos, cuatro kilómetros porcentajes del 14, del 11, del 8 y finalmente ya un poco más bajo, entre comillas, del 5 y el 4 por ciento sobre el final. Más donde Egan Bernal, donde Miguel Ángel López contra los franceses, pero ¿cuáles franceses? Mientras observamos aquí la estampa, la imagen de una de las rutas de esta final de etapa de la ruta de Ocitania, me refiero a Thibaut Pinot, Román Bardet y todo a su corte. Ya le vamos a explicar por qué. Estas son imágenes de cuando Nairo Quintana ganó la competencia que en esa época, 2016, en ese año se denominaba la Ruta del Sur. El colombiano la ganó por última vez esa temporada, también lo había hecho en el 2012 y el año pasado, en el 2019, Iván Ramiro Sosa le ganó una etapa al especialista en llegadas cortas de montaña, Alejandro Valverde, en las propias barbas del español y le luchó la competencia hasta el final de la misma. Perdió la carrera por ocho segundos Iván Ramiro Sosa, pero esta vez no solamente estará Egan Bernal con el Ineos, también lo estará Miguel Ángel López, que va a ser el líder del equipo de la Astana en la carrera. Será su primera competencia antes del Tour de Francia. Otro colombiano que ya ha anunciado su presencia, su participación en esta ronda gala es Santiago Buitrano de El Bahrein McLaren, que hará, digamos, su segunda carrera del circuito europeo en esta campaña. Tendremos también al ruso Pavel Sivagot, que ha sido una de las figuras del Team Ineos, que ha confirmado su presencia en la Ruta de Ocita, es decir, va a estar ayudando a Egan Bernal para conseguir una buena posición. Igualmente tendremos al inglés Tao Yejen Har, que todo indica que se va a apuntar a esta nómina del equipo de línea. Pero básicamente la pelea de los colombianos, la disputa de la carrera va a estar con los franceses, que se fueron con todas sus figuras para esta ronda, que será previa de preparación para el Tour de Francia. Entre ellos, Thibaut Pinot, que renunció al Tour de L'Anne, competencia que será una semana después de la Ruta de Ocitaña, para disputar por primera vez esta carrera de cuatro etapas. Thibaut encabezará un fuerte equipo del Grupama, que también va a contar con otros rivales franceses, como Romain Bardet, que va a encabezar un poderoso equipo del AG2R La Mundial, que tendrá también a Pierre Latour, tendrá también a Alessandre Genier, un equipo muy fuerte, prácticamente el equipo que va a llevar al Tour de Francia la gente de Romain Bardet. Y el Arkea, que no tendrá a Nairo en esta oportunidad, sino a Barren Barguil, porque Nairo está para el Tour de L'Anne. Barguil estará haciendo la Ruta de Ocitaña y seguramente querrá colocarse como líder en esta carrera que le favorece, está cerca de su territorio y es un hombre acostumbrado a estar en estas rutas de Ocitaña, generalmente compite. Entonces serán los franceses, sin duda alguna, los que van a disputar con los colombianos, aparte otras figuras que poco a poco irán a confirmar, entre ellos también el italiano Elia Viviani, que se apuntará a los sprinters. Y continuando, mis amigos de Costa Deportes, con información ciclística, ha reaparecido Nelson Soto, el spinter barranquillero que militó en temporadas anteriores en el equipo Caja Rural Seguros RCA de España, ganando varias pruebas en territorio español. Bueno, el hombre pertenece al equipo Colombia Tierra de Atletas y ha enviado este mensaje a todos los seguidores ciclísticos de este equipo que viajará en el vuelo del deporte colombiano el 19 de julio y que hará varias competencias en el viejo continente. Hola, soy Nelson Soto, ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas, FW Bicicletas. Quiero felicitar al Ministerio del Deporte por un año de su creación. Gracias por acompañar a todos los deportistas de Colombia, al doctor Miguel Acevedo, al nuestro ministro Ernesto Lucena, agradecerle por todo el apoyo que le ha brindado nuestro equipo y bueno, esperemos que nos sigan acompañando en este camino durante muchos años más. Gracias. Y atención, que ha ocurrido algo curioso en las filas del equipo SOMWEB, equipo alemán que tiene muchos corredores holandeses. El corredor del ciclista Michael Stor fue separado de la concentración de su equipo. Según informa la revista o el diario austríaco Wellfields, es un entrenamiento en ese país transalpino. Stor salió de la concentración y puso en peligro la salud de sus compañeros al romper el protocolo que ellos habían activado con el tema del coronavirus e irse a hacer compras en un almacén cercano a la concentración. De esta manera, los directivos, tanto deportivos como empresariales del equipo, decidieron separarlo. Este corredor estaba listo para la Vuelta a España y bueno, tendrá que hacerse las pruebas para ver si tiene o si fue contagiado por coronavirus. Así que, algo muy delicado en las filas del SOMWEB. Y atención, mucha atención, para cerrar con la información ciclística, mis amigos de Costa Deportes, atención, que tendremos actividad esta semana ya en el ciclismo europeo con competencias 2.2, es decir, avaladas por la Unión Ciclista Internacional. Tendremos la prueba polaca Dokula Wachowska. Me perdonan la pronunciación, pero bueno, así se escribe esta prueba o este nombre de esta carrera que se correrá en territorio polaco que constará de un prólogo y tendrá también cuatro etapas a celebrarse en territorio de Polonia. Tendremos equipos generalmente de esa región de Europa, también equipos de la República Checa. Y se ha anunciado al Israel Star Nation con el checo Daniel Tourette en sus filas. Vamos a ver si finalmente compite en esta carrera que es 2.2 para corredores de la antigua Europa Socialista y que bueno, abre el ciclismo en esa región del viejo continente. Tendremos también en Portugal a Sion con el Gran Premio de Agostinho, el Gran Premio Agostinho que se correrá el fin de semana entre sábado y domingo, una competencia que fue, digamos, recortada porque eran tres etapas. Ahora realmente se van a hacer dos muy cerca a Lisboa. Recordemos que Lisboa está sufriendo también un rebrote de coronavirus y por tal razón fue suspendida o fue aplazada la Vuelta a Portugal. Pero se mantuvo este premio Agostinho que se correrá en territorio ruso. Nos imaginamos con participación de todos los equipos de esa región del oeste de Europa y además también con la posible presencia de corredores del World Tour como los portugueses que hacen parte del UAE Emirates que ya compitieron en una carrera de o contra el reloj individual que se celebró el pasado fin de semana. Son dos carreras que le abren la puerta a las grandes competencias del ciclismo internacional que se celebrarán a partir del día 23 del mes de julio en Rumania con la apertura del Tour de Sibiu. Posteriormente, el 28 del mismo mes, ya al final del séptimo mes del año, tendremos la Vuelta a Burgos y ya en el mes de agosto, sí, el inicio del World Tour con Estrada de Viejo. Gracias por ver el video.